Planetas y Atlántidas. Cultura, literatura y curiosidades para mentes inquietas. Un espacio de Ediciones Atlantis. Aquí, en Radio Inter. Dando los últimos coletazos al verano, aquí estamos con un nuevo programa de Planetas y Atlántidas. Pues arrancaremos con Teresa Bedul, coordinando la sección Ratones de Biblioteca, junto al escritor Juan Luis Jiménez, para hablarnos de lo que toca, los días estivales, hedonistas y de sosiego, o al menos los últimos que quedan para algunos privilegiados. Así que hoy os mostraremos algunas curiosidades sobre los viajes, el verano y las vacaciones. Hablaremos de la primera mujer impúdica, salvaje y descocada que se atrevió nada más y nada menos que a remojarse los pies, los tobillos y las pantorrillas en la playa. Menuda revolución. Revolución, sí, algo tenía que ver con Napoleón. ¿Y saben quiénes fueron los primeros turistas? Pues, aunque no lo crean, nos remontamos al Renacimiento, donde los jóvenes de Alta Alcurnia hacían un tour del conocimiento, convirtiéndose así en los primeros turistas. Y esto lo enlazo con la siguiente sección, en la que también el conocimiento será nuestro protagonista. Buenas tardes, Teresa. Buenas tardes, Jota. Buenas tardes, Juan Luis. Hola, buenas tardes, Jota. Continuaremos con Temalunáticos, con nuestro querido Emilio Porta, hoy maestro de ceremonia, para enlazar parte de la sección anterior con cierto humor también, porque, aunque hablaremos de cosas más profundas, estará con nosotros un todoterreno del dibujo, la caricatura y la poesía, pero con un gran sentido del humor, como es Enrique Gracia, porque, desde luego, Gracia tiene bastante nuestro invitado. Así que sí, hablaremos del conocimiento y cientos de maneras de ayudarse a uno mismo a través del pensamiento o el contrapensamiento. Y con el contrapensamiento me refiero a una corriente literaria creada por Emilio Porta, donde se entremezcla el pensamiento urbano, filosófico, político, espiritual, individual y colectivo, con axiomas tan intensos que se sirven con cuentagotas, ya que con una dosis al día, como si fuera un jarabe, es suficiente para cambiarnos por dentro y hacernos sentir un poco mejor. Buenas tardes, Emilio Porta. Buenas tardes, Jota, y gracias por la introducción, lo que acabas de decir. Y buenas tardes, Enrique Gracia, las gracias, se las das a Enrique Gracia. Buenas tardes. Ay, qué iluminado está esta tarde. Y para finalizar, en Cazadores de Duendes hablaremos con dos de los finalistas de novela histórica de la novela edición de los Premios Atlantis, la Isla de las Letras, que se fallarán en el mes de noviembre de 2018. Ellos son Juan Solaz, autor de la novela Perstein Victa Venus, y Belén Gómez García, autora de Entre las Cenizas, para hablarnos de un hombre que tras la guerra civil española acaba en Heidelberg en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y de una muchacha judía, cada uno respectivamente, en un gueto ya en la Alemania nazi. Buenas tardes, Juan Solaz. Buenas tardes. Y Belén Gómez, que entrará en unos minutos. Comenzamos con Ratones de Biblioteca. Ratones de Biblioteca. Peculiaridades literarias que te dejarán con la boca abierta. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Bueno, como siempre, nos vamos a divertir con esta primera sección, así que tenemos ya con nosotros a Teresa Bedul, autora del libro Bodoco, El hilo de la vida, para todos aquellos que aduran la cultura japonesa, y a Juan Luis Jiménez, autor de la novela El don de Sofía, para los seguidores del género fantástico y policíaco. Por cierto, perdona, pero es que Enrique... Enrique era la primera interrupción, no, no, he hecho muchas teorías. Que luego te llamo como en el programa anterior, ¿eh? Pero te voy a decir lo que es, que has dicho una cosa, que es que, la casualidad, lo que es la casualidad, Enrique es un experto conocedor de la cultura japonesa. De hecho, incluso algunos libros suyos han sido traducidos al japonés. ¿Ah, sí? Ah, sí, ah, mira. Bueno, pues nada, a lo mejor puede hacer ahí algún tipo de migas con Teresa Bedul en otro programa. Traeremos a Enrique pronto. En cualquiera de los casos... Ya está aquí, ¿por qué le vas a traer de nuevo? Ah, para hablar de otras cosas. Pronto, no, pronto no, ya está aquí, ya está aquí. Sí, ya está aquí, ya está aquí. Enrique, gracias a Trinidad, ya está aquí. Bueno, seguimos, que si no el tiempo nos come. Como mencionaba al inicio del programa, vamos a hablar de lo que corresponde todavía en estas fechas, curiosidades sobre las vacaciones, los viajes y el verano. Así que, ¿quién fue la primera mujer que se remojó los pies, los tobillos y las pantorrillas en la playa? ¿Y quiénes fueron los primeros turistas? Todo vuestro. Buenas tardes, Teresa Bedul. Y buenas tardes, Juan Luis Jiménez. Buenas tardes, J.Y. Gracias, Juan Luis. Buenas tardes y muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias a ti. Bueno, julio y agosto son por excelencia los meses de vacaciones aquí en el hemisferio norte. Así que tenemos sol, playas, niños jugando, pelotas planeando, tours turísticos y tantas cosas más que hoy vamos a descubrir. En nuestra mano tenemos la primera guía de viajes que se editó en el año 1521. ¿Quién la escribió? Un viajero de aquel entonces, León el Africano. Comencemos nuestro tour por las palabras juguetonas. Juan Luis, por favor. Hablando de tour, ¿sabéis la etimología de la palabra tour? Pues no, la verdad. Bueno, tour en francés significa torre. Ya sabes que las torres son circulares. Entonces, pues cuando tú rodeas una torre acabas volviendo al punto de inicio. Pues eso es lo que significa tour. Sales de tu casa, visitas un país, una ciudad y vuelves a tu casa de regreso. Yo cuando salgo de viaje siempre digo, me voy contenta y volveré con alegría. Eso es lo que decía mi abuela siempre. Lo mejor de los viajes es cuando uno vuelve a casa. Lo malo es deshacer la maleta, ¿eh? Eso es lo peor. Bueno, ¿y quiénes fueron los primeros turistas? ¿Sabéis? ¿No? Pues sí, bueno, ya sí. Bueno, nos lo he adelantado un poco, Jota. Los primeros turistas fueron los hijos de los nobles. Que en el Renacimiento estos jóvenes matriculaban en las diferentes universidades europeas. Ya que la lengua viacular era el latín en todas ellas. Y realizaban un tour del conocimiento más o menos dilatado en el tiempo. Del que siempre, como bien Juan Luis ha dicho, regresaban a sus casas. Bueno, ¿os apetece ir a la playa? Sí, sí, por favor. Bien, ¿sabéis lo que decía Jota? ¿Sabéis quién fue la primera mujer que se atrevió a remojarse los pies, los tobillos, pantorrillas, todo lo que decía Jota en las playas de Endaya y Biarrif? Pues hombre, si se paró en las pantorrillas, tan descocada, tan descocada, no era. Bueno, es que corría la década de 1850. Entonces sí. Os voy a dar algunas pistas. Hace poco, ¿no? Aquí al lado. Os voy a dar algunas pistas. A ver. Fue una especie de Carolina de Mónaco de su época. Pues como no sigas dando pistas. Fue emperatriz, consorte de los franceses, ya que estaba casada con Napoleón III. Su esposo le regaló un palacio a orillas del Cantábrico en Biarrif. Para que quedase más en casa. Sí. Y bueno, yo veo ya dos pistas definitivas. Era española y granadina. Ay, cuál lo es. Chupado, todo el mundo lo sabe. ¿Quién no lo va a saber? Esta mujer tan descocada como atrevida vivió casi un siglo. Sí. Su nombre completo era María Eugenia Ignacia Agustina. ¿Voy bien? Sí, perfecto. Apellido de Palafós, Portocarrero y Kirkpatrick. Impresionante. Comienza de tema. Impresionante. Más conocida como Eugenia de Montijo. Efectivamente. ¡Olé! Por favor, Juan Luis, ¿podemos seguir disfrutando de la playa? Sí, bueno, ya sabéis que en la playa es imprescindible protegerse con una sombrilla. Pero, ¿el parasol a quién se le ocurrió? Pues, no sé, alguien que no iba a la playa seguramente. Claro, bueno, ya sabéis que es muy curioso porque el paraguas siempre se inventó como un objeto para los hombres para protegerse de la lluvia, mientras que las sombrillas de encaje y seda estaban hechas un poco para las mujeres para protegerse del sol. Entonces, Juan Luis, ¿los días de lluvia las mujeres no salían? Pues, algo así. Está aburrido. Es que los paraguas es más oscuro, más negro, más de hombre, claro. Y las mujeres, pues nada, los ratos de ocio. Ay, ay, ay. Pero, bueno, el inventor de este artilugio es incierto. Sin embargo, sí que se sabe que la sombrilla nace en China en el siglo XI a.C. Una leyenda china dice que la sombrilla le inventó Lu Mei, una muchacha que se había apostado con su hermano una noche, pues, inventar un objeto que te protegiera de la lluvia y del sol. Y entonces estuvo toda la noche pensando y se le ocurrió, con un bastón de bambú, crear en la parte superior 32 varillas y recubrirlas con una tela. De esta manera, con forma de seta, se podía cubrir tanto de la lluvia como del sol. Y así nació el primer parasol. ¡Muy bien, por Lumei! En una noche inventó la sombrilla y ganó una apuesta. Efectivamente, a su hermano. ¡Bua! ¡Qué estupenda! ¿Y qué más? Bueno, pues, estamos instalados en la playa, cerca de la orilla, protegidos del sol con la seta de colores brillantes y con una sed imposible. ¿Qué no puede faltar en una playa del Levante y del sur de nuestro país? Pongo Levante y Sur porque en el norte llueve muchísimo y no suele haber. ¿Un tinto de verano puede ser? No. Sí, pero ¿dónde te lo sirven? En la playa no puede faltar un chiringuito. Un chiringuito puede ser. Sí, sí. ¿Cuál es el origen de esta palabra? Pues, proviene de los trabajadores de las plantaciones de caña de azúcar cubanos. En el siglo XIX, en los descansos de su duro trabajo, solían tomar café. Esta bebida no la preparaban en una cafetera italiana, la verdad. No, es muy divertido como lo preparaban. Y un poco asqueroso también, ¿eh? Sí. Pero suponemos que lo que usaban solo era para eso, era oso exclusivo de... Sí, sí. Digo yo, ¿eh? A ver, cuenta, cuenta. Mira, pues entonces cogían una media, no sabemos si un calcetín sudado o sin sudar o limpia o nueva o lavada, eso no lo sabemos. Entonces la llenaban de café, exprimían la media y de la media salía un chorro fino al que le llamaban chiringo. Que era una mezcla entre café y pie de señora o... O de señor, porque eran trabajadores. Igual era de señor. Sí, sí. El diminutivo... Este diminutivo de chiringo... Problemas con las medias. Terminó designando a los kioscos improvisados hechos con cañas y hojas, en los que tomaban el descanso y el café los trabajadores cubanos. Así que de chiringo, donde se tomaban esa media con sabor a café y pie, se quedó en chiringuito, ¿no? Hoy en día también se hacía café de calcetín en Pucherete, en España, ¿no? Hace tantos años. Manga, la famosa manga. ¿De manga? ¿Pero sabes de dónde viene el chiringo? Pégate, Enrique, si hablas. A ver, dinos. ¿De chiringa? Acércate. La siringa, la siringa que tuvo que ver con uno de los diosecillos, creo que es con Pan, con el dios Pan, que se enamoraron y tal. Y salió la media y el café. La convirtió en caña, porque no le hizo caso y la convirtió en caña. Luego la salvaron sus amigas y tal. Era una naya de una... Y es la siringa. Y de ahí viene chiringa. Y luego chiringo. Viene de ahí. Fina, como una caña. Suavita. Fíjate, qué bonito. Gracias. Qué estupendo. Bueno, seguimos por aquí, chicos. Un invitado. Juan Luis, seguro que sabes algo del chiringuito, algo más. Sí, bueno, ¿en qué año y en qué playa se abrió en España el primer chiringuito? Pues yo no lo sé, la verdad. Bueno, pues es a comienzos del siglo XX, concretamente en el año 1913. Y la playa, la de Sitges. Y el nombre... ¿Cuál playa? La de Sitges. Ah, Sitges. Sí, sí. Un festival fantástico. El nombre se le ocurrió al intelectual César González Rubano, que vivía por aquí cerca, donde estamos, en la calle Río Rosas. Y escribía diario en una de sus mesas y fue el que bautizó el local como homenaje a todos sus viajes por Cuba. Y de ahí ya se extendió el uso de la palabra chiringuito hasta la actualidad. Anda. ¿Qué cosas sabéis? Muchas. En vacaciones acostumbramos a comer en restaurantes y a hospedarnos en hoteles, pero ¿cuándo se sintió la necesidad de crear estos establecimientos? Sobre este tema no nos ponemos muy de acuerdo y yo tengo mi favorito, así que, Juan Luis, todo tuyo. En Madrid tenemos la Casa Botín, fundada en 1725 por el francés Juan Botín y su esposa. En un principio se llamaba Hostería Botín y se trataba de una posada que ofrecía comida y alojamiento. Y curiosamente, el libro Guinness de los Récords lo considera el restaurante más antiguo del mundo. Bueno, yo aquí discrepo, ¿eh? Aunque hay peros, que este famoso libro que lo reseñe me parece muy bien. Pero no significa que otros establecimientos con este mismo fin no abrísen sus puertas mucho antes. Por ejemplo, uno de mis favoritos es la Tour de Arran de París, que fue fundada en 1582, siendo en sus inicios también una humilde posada. Bueno, y los italianos aseguran que la primera casa de comidas y posada del mundo la abrieron en Roma en 1518. Y aún hoy en día mantiene su ubicación. Su nombre, La Campana. Yo soy clienta de La Campana y os recomiendo que vayáis. Pero existen posadas, posadas que dan alimento al viajero y tal, en el Quijote mismo, parece. Y en la Biblia, ya verás, lo que sabe Juan Luis. Esteban es lo que es tan reciente, ¿no? No, porque mira, la palabra restaurante, esta sí que nace en Francia. Y la primera vez que se empleó fue para describir un establecimiento donde se servían comidas. Fue en París, en 1765. El promotor de la idea fue un restaurador que era un empresario de hostelería que servía sopas y recetas destinadas para restaurar la salud y robustez de los parisinos. De restaurar, restaurante. Es curioso. Una característica del restaurante de... Bueno, yo no lo pronuncio como tú, Teresa, ¿eh? Da igual, pronuncia lo como quieras. Pero está bien, porque es una cosa obvia, ¿no? Lo de restaurar, restaurante de restaurar, pero que restaura la salud, restaura la alimentación. Sí, sí. La publicidad decía eso. Restaura la salud y robustez de los parisinos. Bueno, pues una de las características de este restaurante era que los clientes se podían sentar en veladores separados. Sonó en lugar de, como las tabernas, que son mesas a lo largo, que se sentaba todo el mundo y que ahora ha vuelto a ponerse de moda otra vez, ¿no? Y además tenían un menú fijo, sino que podían elegir entre varios platos y luego se abonaban en función de lo que habían consumido. El invento de Matu Maturrán. ¿Matu E? Bueno, eso. Bueno, del empresario restaurador de la robustez. Exactamente. Coahoy, en 1782, se abrió en París la grande taberna de Londres, siendo el primer restaurante en combinar los cuatro fundamentos de la buena mesa, que son una sala elegante, camareros bien vestidos, una bodega selecta y una comida deliciosa. Ah, y una cuenta, eso no dice, ¿no? La minuta no dice nada. Y una cuenta muy barata, ¿no? Pero según esto parece que no, ¿eh? Bueno, chicos, nos da tiempo la última. Pues Juan Luis, la que tú quieras. Como veas, vamos, yo, ya que estamos hablando de restaurantes, podemos mencionar cuál fue el primer hotel, si te parece. Sí, me parece estupendo. ¿Vale? ¿Vale? Rápidamente, el primer hotel, tal y como hoy lo conocemos, se inauguró en Nueva York en 1794 y constaba de 73 habitaciones con baño privado y amplios salones. Antes que eso, lo que hacían durante el Renacimiento del Barroco, los aristócratas eran viajar y alojarse en palacios. Siempre que seas aristócrata y te lo puedas permitir, ahí es donde se alojaban, pues para no mezclarse con el resto de la plebe, que tampoco se viaja a ser mucho. Claro, porque en las posadas compartían las habitaciones a saber con quién. Y a mí, la verdad, no soy noble, pero también no me gustaría. Llenas de olores. Hotel, hospedaje, ¿algo tiene que ver con hospedaje? La acuñaron los turistas que ha dicho Juan Luis en el barroco, los aristócratas. De ahí viene. Lo que pasa es que el hotel, tal y como lo conocemos, el primero es en Nueva York, en 1794. Y a otro día os contaremos cuál fue el primer hotel. Sí, seguimos. Bueno, antes había fondas, posadas. Bueno. Gracias. Una vez más, gracias Teresa Bedul, gracias Juan Luis Jiménez. Y vamos a publicidad y continuamos con temas lunáticos. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver, más importante del siglo XX. Los Cazadores Siempre Son Invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los Cazadores Siempre Son Invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los Cazadores Siempre Son Invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología.com. Mi hermano mató al diablo, pero lo que no sabía es que al matar al diablo, se convertiría en él. El Diablo, de Eva Olarra Diez. Un largo camino entre luces y sombras, la trepidante historia de dos hermanos y la lucha por sobrevivir en un mundo de delincuencia. El Diablo, de Eva Olarra Diez. Una novela negra publicada por Ediciones Atlantis. Ya disponible en las mejores librerías. ¿Qué ocurre cuando la mujer de tu vida desaparece? ¿A qué estarías dispuesto para ir en su búsqueda? Te quiero, de José Luis Pérez Sanz. Una novela romántica publicada por Ediciones Atlantis, donde sus protagonistas serán capaces de superar el tiempo y la distancia. Te quiero, un libro donde sus personajes sacrificarán incluso la propia vida por la felicidad del ser amado. Te quiero, de José Luis Pérez Sanz. Ya disponible en las mejores librerías. Del autor finalista de la novena edición de los Premios Atlantis, La Isla de las Letras, nos llega su nueva novela, El Maniquí Roto. Después de Stan 17, donde el comisario del Cuerpo Superior de Policía, Sebastián Lago, se vio envuelto en resolver cuatro asesinatos, nos llega su secuela, El Maniquí Roto. Esta vez se ha descubierto el cuerpo de una joven asesinada y Lago se enfrentará al caso. El Maniquí Roto, de Eduardo Bartrina. Una novela policíaca publicada por Ediciones Atlantis, ya disponible en librerías. La Tierra ha quedado devastada tras milenios de maltrato, y el ser humano se ve obligado a abandonarla en un futuro no muy lejano. Sin embargo, un grupo de hombres y mujeres valientes permanecerán en la Tierra, recibiendo una segunda oportunidad y creando una nueva sociedad en África. Gaia, la comunidad, una novela distópica de ciencia ficción del autor Manuel Cano, publicada por Ediciones Atlantis. ¿Será el ser humano capaz de cambiar su destino y crear una sociedad perfecta? ¿O estará condenado a la extinción en la Tierra? Gaia, la comunidad, de Manuel Cano. Ya a la venta. ¿Dónde estás, corazón? De José Bacaro Ruiz. El detective y conseguidor Juan Jover recibe el encargo de buscar a una muchacha desaparecida en L'Hospitalet. Así, Jover tratará de resolver un entramado de secuestros donde la mafia rusa jugará un gran papel. ¿Dónde estás, corazón? De José Bacaro Ruiz. Una novela policíaca y negra publicada por Ediciones Atlantis, que destapa los entresijos del tráfico de órganos, que ya disponible en las mejores librerías. Tema Lunáticos. Un lienzo repleto de actualidad e historia. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Bien, continuamos en Tema Lunáticos con Emilio Porta y Enrique Gracia para hablar del conocimiento y las múltiples maneras de ayudarse a uno mismo a través del pensamiento, la inteligencia o el contrapensamiento. Y con el contrapensamiento me refiero a esa corriente literaria, el contrapensamiento, creada por Emilio Porta, donde se conjuga filosofía, política, espiritualidad, entre muchísimas otras cosas, con aforismos y sentencias breves algunas, no todas, y con una sola dosis al día de una de esas frases, como si fuera un jarabe no para la tos, sino para el alma y la mente, podemos cambiar por dentro y sentirnos más livianos, más positivos y más enérgicos. Una corriente que nos hace progresar, porque no hay verdadero progreso si se olvida el corazón. Y todo fluye, todo lo que fluye, llega y lo que se estanca, se detiene. No es así, queridos compañeros. Buenas tardes, Emilio Porta y buenas tardes, Enrique Gracia. Hola, Enrique. Hola, Jota. Hola, Jota. ¿Has girado tus frases? Así que, en definitiva, Emilio, ¿qué son los contrapensamientos? Aparte del título de tu último libro. Claro, ese es para situarnos realmente, es que es el título del último libro publicado, del que, bueno, ya hemos hablado alguna vez. Y hoy vamos a hablar un poco más a fondo, no tanto del libro, sino de lo que hay detrás o de lo que nos preocupa. ¿Pero qué son los contrapensamientos, Emilio? Bueno, son ideas propias, expresadas de un modo sintético, que nos hacen ver las cosas con una perspectiva diferente a la normal. Desde mi punto de vista, esa perspectiva es la que se está expresando en el libro, la que se expresan en esos pensamientos breves, que se llaman contrapensamientos, porque algunos de ellos llevan un poco la contraria a los pensamientos que, de alguna manera, se dice que tienen que presidir las conductas humanas, o sea, de lo normal. Pero esto tiene una lógica, una lógica porque, pues sabes que he mantenido muchas veces, en realidad, la vida es dialéctica pura. Es dialéctica pura y todo elemento positivo tiene su elemento negativo contrario, y del choque de contrarios es de lo que se producen las nuevas realidades. Por lo tanto, el aplicar la palabra contrapensamientos a este elemento es, de alguna manera, para que en el lector se produzca, en el lector, en la persona que conozca lo que hay dentro del libro, se produzca una reacción a través de lo que lee para que genere sus propias perspectivas, para que vea la vida a su modo, pero no lo vea de un modo tópico, lo vea aplicándole algo fundamental, que es aplicar el conocimiento y ser el mismo, porque, en definitiva, todo libro lo que creo que tiene que hacer es enseñarnos a pensar. Y a ser nosotros mismos. Claro, a ser nosotros mismos. Bueno, Enrique y Gracia, así como pequeño paréntesis, Enrique, Gracia y tú coincidís en varios aspectos, entre ellos la poesía, así que yo quería preguntaros qué significa la lírica en vuestras vidas, qué es la poesía para vosotros y cómo sería el mundo sin ella. Enrique. Uy, el mundo sería muchísimo más aburrido, sin duda. Uno, porque a los que nos gusta escribir poesía la disfrutamos mucho, y otra, como decía Quevedo, que habrá que dejar a los poetas para podernos reír de alguien, ¿no? Eso es muy bueno. Quevedo, que era un gran poeta, además. La poesía de 1600 dice, hay que matar a este, a los que tal, que vamos a dejar a los poetas, pero que una vez se acaben estos, que ya no haya más. En cualquiera de los casos, la poesía es una forma de mirar el mundo como cualquier otro arte. Una forma de ver el mundo e interpretarlo con inteligencia y con palabras, en el caso de la poesía, igual que en otros casos es con sonidos, con color, o con sombras, o con lo que se quiera. No es más que un arte literario, como siempre le dice Emilio. Un género literario más. Un género literario, pero eso sí, que viene, como toda creación, de una forma de mirar, de una forma de ver y de una forma de interpretar, hacia afuera y hacia adentro. Bueno, yo realmente coincido con Enrique. Siempre que hablamos de ese tema, los dos escribimos poesía, también escribimos narrativa, escribimos ensayo, en fin. Bueno, aclarar que contrapensamientos, o esta corriente de contrapensamientos, no es poesía. Si tiene algo de heridismo, algo tiene... Bueno, en algunos elementos, pero lo que tiene fundamentalmente yo creo que es afán de abrir vías de conocimiento propio en el lector, y por parte del autor, que en este caso soy yo, de alguna forma generar algo que para mí es fundamental en todo escrito, y es generar identidad. Es decir, ¿por qué escribimos? Yo creo que fundamentalmente primero escribimos porque es parte de nuestra identidad, es nuestro modo de ir por la vida, de caminar, de ver, ¿no? Emilio, esto lo has escrito, este libro lo has escrito por conocerte a ti mismo medianamente bien, y por otra cosa, por generosidad. Hay un momento en que lo dices aquí, en que dices lo de Beethoven, aquella frase de la bondad es el único signo de superioridad que reconozco en el ser humano. En el fondo tú te reconoces superior y eres bondadoso. Y nos regalas unos pensamientos para que leamos en el tren. No, yo te agradezco mucho lo que acabas de decir, pero voy a decir algo que además creo que es verdad, o sea, yo creo que una de las cosas más importantes en el ser humano es el reconocimiento de sus limitaciones, y eso nos llevaría, y nos debe llevar a ser humildes. Hoy toca hablar de algo que yo he escrito, y toca hablar de un libro mío, y también toca hablar de mí, pero de verdad que no me gusta nada hablar de mí, porque somos unas hormiguitas voladoras que tratamos de encaminar nuestras vidas hacia una vida mejor, pero desde el comienzo de la humanidad no somos mucho más que unos seres que han ido progresando y evolucionando para conseguir algo fundamental que nadie se plantea muchas veces, que es vencer a la naturaleza. O sea, la mayoría de los animales, de los seres vivos, o todos prácticamente, siguen las reglas de la naturaleza. Nosotros la seguimos también, a nivel básico de supervivencia, pero tratamos de vencerla, nos enfrentamos, es lo que distingue al ser humano, es que no acepta la crueldad de la naturaleza. No, la naturaleza es cruel, es durísima. Bueno, no sé si la naturaleza o el hombre. En cualquiera de los casos, otro de los temas que toca contrapensamientos o esa corriente contrapensamientística es buscar el equilibrio interior, porque buscar el equilibrio interior es la premisa necesaria para iniciar cualquier cambio. El equilibrio entre la emoción que empuja y la razón que guía. Ahora, ¿cómo creéis los dos que se alcanza el equilibrio interior, Enrique y Emilio? Pues primero Enrique, porque como coincidimos bastante... Yo que soy el más desequilibrado de los hombres. Precisamente por eso necesitas más equilibrio. Es peligro, por eso me paso la vida buscándolo y no lo encuentro nunca. Por eso te regalé el libro uno de los primeros que... Pero me lo tengo que terminar de leer, Emilio. Es que voy muy despacio. Pero si lo presentaste. Pero es lo mismo. O sea, que ahora reconoces que presentaste el libro sin haberlo leído. Qué bárbaro. Sin haberlo leído completo. No sé si fue Vallenclan el que dijo que he tenido que gastar tanto tiempo en escribir la crítica que no me ha dado tiempo a leer el libro. Ya, ya, ya. Bueno, bueno, venga, cuéntanos. Bueno, entonces, ¿cómo se alcanza el equilibrio interior, Enrique Gracia? Yo no sé si se alcanza, sino que en todo caso se persigue. Se intenta. Se intenta. Es como todo en la vida. El camino es lo importante. Llegar, eso es otra cosa. Y volver, incluso lo de volver, que decían antes en el viaje, pues también es otra cosa. Lo importante es llegar. Se hace camino al andar, si ya lo han dicho los poetas. Entonces tú buscas el equilibrio buscándolo. Buscándolo, compensar, que es lo que supone el equilibrio. Lo bueno y lo malo. Lo extraño y lo conocido, lo familiar y lo ajeno. Y es una pelea constante que no conseguimos nunca, pero la intentamos mucho. Sí. De hecho voy a citar uno de los contrapensamientos del libro y es que creo que refleja bastante lo que yo creo que piensa Enrique, lo que pienso yo, que pensamos, yo creo que todas las personas, que intentamos una vida mejor para nosotros y para los demás. Porque no puede haber una vida mejor para uno mismo si no hay también vida mejor para los demás. O por lo menos intentarlo. Lo del intento. Lo del intento. Uno de los contrapensamientos dice que la actitud es nuestra. La conducta, o sea, la actitud es nuestra y el resultado es del mundo. El resultado no nos pertenece. Nosotros podemos tener una actitud tremendamente positiva, hacer las cosas bien, pero por circunstancias exteriores el resultado no es el que buscamos. Bueno, yo lo discutiría. No, 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 perdóname, muchas veces, por ejemplo, ha habido grandes escritores, por ejemplo, la vida de Kafka o de John Kennedy Tull, gente que se ha muerto sin ver ni siquiera su obra publicada. Claro, pero y si inconscientemente realmente lo que deseaban era que no les publicase. No, eso no es cierto. Yo no creo que haya ningún escritor que no quiera que le publiquen otra cosa. Esto nos da para muchas conversaciones. Bueno, fíjate tú, pero yo no creo que, yo creo que no. O pensaban que no se lo merecía, no, sí. No hagas de psicoanalista J, sobre todo de gente muerta. Con actitud se alcanza casi todo en esta vida. Con una buena actitud. No, con una buena actitud se alcanza. Y con mala, bueno. Con una buena actitud, ¿sabes lo que se alcanza? El éxito, la tranquilidad de la que hablabas, y el éxito interior, que es el más importante. La satisfacción personal. El éxito, claro, pero el éxito exterior. No, ni mucho menos. Y ten en cuenta que lo exterior, el mundo exterior, está dominado por otras fuerzas totalmente ajenas al deseo del mejor ser humano. Está dominado por grandes fuerzas y corporaciones y gente malvada. Es optimista el chico, ¿eh? Bueno, el ser humano es muy poderoso. Es muy poderoso por dentro. Solo tiene que aprender a proyectar esa energía. Pero bueno, siguiendo con esta línea de contrapensamientos que da título al libro de Emilio Porta, ¿qué tal si tocamos también el tema de la moral? Y os lo pregunto igualmente a los dos, Enrique y Emilio. ¿La elección moral es prioritaria para caminar por una senda de bienestar interior? ¿Qué es la moral? ¿Todo el mundo la practica? ¿Hemos hablado de un mundo sin poesía y un mundo sin moral? Yo creo que este tema da para un programa completo. Vamos a tener una sección que va a ser muy intensa hoy. Sí, mira, yo te voy a decir algo muy concreto. La evolución del ser humano precisamente es esa, es la creación de una ética. Fundamentalmente, el pensamiento, la creación del pensamiento, el pensamiento genera determinados elementos y crea una ética. Que no es la misma en todas partes, porque la ética tiene una metafísica, una filosofía, según la cultura, pues es de un modo o de otro. Pero hay una especie de ética general y esa ética general, de alguna manera, lo que busca es el bien de uno mismo, pero intentando no hacer daño a los demás. Esa sería la buena ética. Y desde ese punto de vista yo digo muchas veces que toda ética es una estética. Es decir, la estética, la estética profunda del ser humano debe ser encontrar el bienestar suyo y el de los demás. Porque si no, es muy difícil, siempre que tengas conciencia, la conciencia es un elemento que ha alumbrado el pensamiento, que ha alumbrado el lenguaje, que ha alumbrado la reflexión. Es muy difícil que en una persona bien conformada, biológicamente sana, es muy difícil que a través del daño a los demás se pueda conseguir el bien propio. He citado una frase de Beethoven, Enrique, con la cual yo estoy totalmente de acuerdo. Y toda cosa es porque la has metido en tu libro, además. Ya, pero no por eso. Yo desde que leí lo de Nietzsche, lo de más allá del bien y del mal, todo esto de la moral lo tengo absolutamente confuso. Entre la moral de un tipo que vive en el borneo más profundo y el que vive en el último rascacielos. Pero eso es un determinismo. Hasta que existe realmente la posibilidad de reflexión y de conciencia del ser humano, que se produce a través de la cultura y a través del conocimiento, no se puede enumerar una moral. Es decir, hay morales de supervivencia que son éticas primarias y primitivas, como lo del hombre de Borneo, donde todavía estamos en un estadio mucho más cercano al animal primitivo que al ser humano evolucionado. La pregunta de la cultura viene más que por moral, por sentido del bien y del mal, de la bondad, de la buena disposición interior y exterior. Bueno, ya hace años James Redfield y Paulo Coelho hablaban de las causalidades. Entonces quiero tocar también el tema de la casual causa-efecto. ¿La casualidad es una gran causalidad? ¿Emilio, Enrique? Yo siempre he pensado que la mayoría de las casualidades, lo que llaman casualidades, terminan siendo, lo que son en el fondo, una causalidad. Una causalidad, sí, sí. Una causalidad, perdón. ¿Por qué? Porque es que Newton ve caer la manzana y por casualidad se le ocurre... No, perdón. Newton venía pensando en todas estas historias durante años de preparación y tal. Y eso le predispone para que en un momento determinado un asunto casual se convierta en causalidad. Y pasa como prácticamente con casi todo. No, pero un encuentro personal. Nos hemos conocido una persona de forma casual y se produce una causa de relación entre esa persona y nosotros. La casualidad es entonces el germen de la causalidad. Pero eso normalmente se refiere casi siempre a los descubrimientos, a las investigaciones, al pensamiento humano. Y todo eso viene elaborado de antes. Lo cual es causal, no casual. Bueno, seguimos... Causal, muy bien. Causal, sí. Causal. Me sale fatal. El tema del alma también es una de tus grandes obsesiones, Emilio. ¿Hay alguna diferencia entre corazón y alma o vinculación? Bueno, vinculación yo creo que más o menos... Bueno, déjame, porque es un tema de lenguaje. Sí, vamos, primero yo quiero aclarar a los oyentes, porque siempre me escuchan así en plan de broma y con cierta ironía y tal. Es que yo no tengo obsesiones, o sea, Jota, que yo tengo obsesiones. Todos tenemos obsesiones. Yo no tengo ninguna obsesión. Jota, tiene muchas. No, no tengo... Yo sí, y yo creo que todos los que estamos aquí. O sea, manías, manías, te refiero a decir que yo tengo manías. No, nada, nada. Tú que eres amigo mío y dices cosas y tal, pero bueno. Pero no, no, vamos a ver. Yo creo que esto, fíjate tú, ahí es un tema casi lingüístico, ¿eh? El tema de... Yo sabes que me remito siempre. Yo creo que soy un gran admirador de Wittgenstein, del primer Wittgenstein que hablaba ahí. De Wittgenstein. Wittgenstein, sí. Bueno, yo le llamo Wittgenstein, pero puede llamarle Wittgenstein porque se escribe con W. Entonces, se puede buscar en Internet. Como, por cierto, se puede buscar ya también contrapensamientos a partir de la semana que viene, del martes, en YouTube, porque hay un trailer, un book trailer que se ha hecho, que lo ha hecho la editorial, que, bueno, pues refleja un poco algo del libro. Así que también lo digo para que se sepa. Y, bueno, pues esto es un tema de lenguaje, en definitiva. O sea, se emplea el corazón, el alma, una serie de espíritu, una serie de cosas como elementos, como categorías de lenguaje y de concepto, de forma conceptual. Entonces, ¿cuál es la obsesión mía? ¿Hay alguna obsesión que hablo mucho del corazón o del alma o tal? Yo no hablo nunca nada de eso. Bueno, en tus contrapensamientos sí hablas del alma o de las cuatro. Sí, aquí dime, así digo, el alma, el que digo del alma. Dices muchas cosas. Ahí está, en tu libro. Tú te lo sabes mejor que yo. No, yo lo que digo y lo que creo fundamentalmente, la frase es, directamente, tendría que buscarla, no me acuerdo exactamente, que no puede haber ninguna razón sin emoción. Es decir, la razón y emoción son los elementos que se superponen. También parece que son diferentes y que uno se contrapone al otro y no es eso. No hay ninguna emoción sin razón, sin pensamiento, ni ningún pensamiento sin emoción. Eso está absolutamente claro. Y cuando expresamos los pensamientos, de alguna forma, hay emoción en el pensamiento. Dice, ¿hay emoción, por ejemplo, cuando Einstein explicaba en una pizarra la teoría de la relatividad? Pues claro que hay emoción. Toda la emoción del contenido, de lo que supone ese descubrimiento, de lo que supone abrir vías a los demás y de lo que suponía para él, que lo estaba explicando. Hay emoción, siempre hay emoción. Bueno, pues no me da tiempo de hacer la última pregunta donde hablaríamos de la libertad, pero bueno, ya hablaremos en otro momento, porque si no, es que el tiempo corre como siempre, pero ha sido una sección creo que muy intensa. Hemos dado grandes, pequeñas dosis de conocimiento y de pensamiento o de contrapensamiento a los oyentes. Así que bueno, gracias Emilio Porta, gracias Enrique Gracia y vamos a publicidad. Sí, bueno, antes quiero decir que has hecho muy buenas preguntas. Has hecho, no, pero es que ha hecho unas magníficas preguntas, ha preparado bien el programa y porque él es, porque Jota es un pensador también. Y yo creo, fíjate que eso sí es fundamental y con eso vamos a publicidad si quieres, es que para mí en toda obra literaria tiene que haber algo que se aprenda. Toda, incluso en una novela. Algo que nos descubra el autor y que el lector haga suyo. Eso es básico, porque ahí está el progreso de la mente humana y del corazón humano. Eso es, y en contrapensamientos los oyentes aprenderán mucho. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver, más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91-446-4748 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91-446-4748, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología, Psicólogos de Confianza, centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91-446-4748, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología.com. Mi hermano mató al diablo, pero lo que no sabía es que al matar al diablo, se convertiría en él. El Diablo, de Eva Olarra Diez. Un largo camino entre luces y sombras, la trepidante historia de dos hermanos y la lucha por sobrevivir en un mundo de delincuencia. El Diablo, de Eva Olarra Diez. Una novela negra publicada por Ediciones Atlantis, ya disponible en las mejores librerías. ¿Qué ocurre cuando la mujer de tu vida desaparece? ¿A qué estarías dispuesto para ir en su búsqueda? Te quiero, de José Luis Pérez Sand, una novela romántica publicada por Ediciones Atlantis, donde sus protagonistas serán capaces de superar el tiempo y la distancia. Te quiero, un libro donde sus personajes sacrificarán incluso la propia vida por la felicidad del ser amado. Te quiero, de José Luis Pérez Sand, ya disponible en las mejores librerías. Del autor finalista de la novena edición de los Premios Atlantis, La Isla de las Letras, nos llega su nueva novela, El Maniquí Roto. Después de Stand 17, donde el comisario del Cuerpo Superior de Policía, Sebastián Lago, se vio envuelto en resolver cuatro asesinatos, nos llega su secuela, El Maniquí Roto. Esta vez se ha descubierto el cuerpo de una joven asesinada y Lago se enfrentará al caso. El Maniquí Roto, de Eduardo Bartrina. Una novela policíaca publicada por Ediciones Atlantis, ya disponible en librerías. La Tierra ha quedado devastada tras milenios de maltrato, y el ser humano se ve obligado a abandonarla en un futuro no muy lejano. Sin embargo, un grupo de hombres y mujeres valientes permanecerán en la Tierra, recibiendo una segunda oportunidad y creando una nueva sociedad en África. Gaia, la comunidad, una novela distópica de ciencia ficción del autor Manuel Cano, publicada por Ediciones Atlantis. ¿Será el ser humano capaz de cambiar su destino y crear una sociedad perfecta, o estará condenado a la extinción en la Tierra? Gaia, la comunidad, de Manuel Cano. Ya a la venta. ¿Dónde estás, corazón? De José Bacaro Ruiz. El detective y conseguidor Juan Jover recibe el encargo de buscar a una muchacha desaparecida en Luspitalet. Así, Jover tratará de resolver un entramado de secuestros donde la mafia rusa jugará un gran papel. ¿Dónde estás, corazón? De José Bacaro Ruiz. Una novela policíaca y negra, publicada por Ediciones Atlantis, que destapa los entresijos del tráfico de órganos. Y ya disponible en las mejores librerías. Hay libros que cambian una vida y se conservan para siempre. Contrapensamientos, de Emilio Porta. Un pequeño gran libro editado por Ediciones Atlantis que te ayudará a ver un poco más allá y mejor las cosas que te rodean. Contrapensamientos, un pequeño gran libro que te hará ver todo con otra perspectiva. Pídelo en las mejores librerías. Cada página te abrirá nuevos horizontes. Contrapensamientos. Hola, me llamo Raúl Álvarez Cresta y escribí mi primer libro con cinco años, pero ya he cumplido los seis. Y se titula Dragones en la selva. Y ya a la venta en las mejores librerías. Es un libro de fantasía para niños de cinco a nueve. Y recuerden, Dragones en la selva. Cazadores de duendes. Solo algunos libros esconden un duende dentro. Hoy cazaremos algunos de esos libros y duendes aquí, en Planetas y Atlántidas. Bueno, ya en Cazadores de duendes damos una voltereta para charlar con dos de los finalistas de novela histórica de la novena edición de los premios Atlantis, la isla de las letras, que se fallarán en el mes de noviembre de 2018. Tenemos con nosotros a Juan Solaz, autor de la novela Persta Invicta Venus, y al otro lado del hilo telefónico a Belén Gómez, autora de Entre las cenizas. Conoceremos la historia de un hombre que, tras la guerra civil española, acaba en Heidelberg, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y de una muchacha judía en un gueto de la Alemania nazi. Así que, buenas tardes, Juan Solaz. Buenas tardes. Y buenas tardes, Belén Gómez. Buenas tardes. En vuestras novelas, Persta Invicta Venus y Entre las cenizas, aunque muy diferentes la una de la otra, se toca también el tema de la Segunda Guerra Mundial, ya sea a las vísperas de ella o de lleno. Así que, habladnos cada uno de cómo se refleja la Segunda Guerra Mundial en vuestras novelas. Empezamos por Juan Solaz, hablándonos de su personaje, Argimiro Calasparra, y luego seguimos con Belén Gómez y su protagonista, Hanna. Juan. Hola, buenas tardes. Pues en mi novela... Pégate, Juan, al micro. En mi novela, Argimiro Calasparra acaba, Dios sabe por qué, en Heidelberg, y acaba, es un emigrado español, hijo de alguien que ha salido de España corriendo después de la guerra, y todo lo que tenía en mano era una flauta travesera, un billete de 100 pesetas y unos libros de poesía, como le gustaba la poesía. No tiene nada, pero llega Heidelberg, y llega Heidelberg después de dejar embarazada a una mujer a la que se lleva a vivir a Heidelberg, porque dice que en Heidelberg hay cultura, y que algo, algo se les tocará, ¿no? Heidelberg y toda Alemania está prácticamente destruida en aquella época, o a punto de serlo, y acaba, pues, refugiándose en una mujer que le... Porque su padre, cuando... o su madre al nacer él muere, y el padre poco menos que lo abandona, y lo acaba adaptando, pues, una señora que acaba siendo de abuela suya, ¿no? Las referencias a la guerra son más bien del pasado de la guerra, de gente que ha sufrido como consecuencia de ella, muertes, persecuciones, pero también quizás es mucho más fuerte la influencia de la guerra española, que no se nos olvida, porque este hombre al final vuelve a España a recuperar un pasado que nunca conoció, porque siempre había vivido en Alemania. De hecho, en Alemania crece, acaba siendo médico en Alemania, teniendo incluso dinero y posibilidades, pero en un momento determinado, tras la muerte de su mujer, pierde todas las ilusiones, y decide volver a España, que no volver, porque no ha estado nunca, venir a España a conocer la tierra de sus mayores, y más o menos a esperar morirse, sin mayor ilusión, hasta que un buen día aparece por allí un nieto suyo al que no conoce, un nieto alemán que ha tenido, y este chico al que cuando llega le molesta muchísimo, porque lo único que puede hacer es incordiar, se acaba convirtiendo en alguien sin el cual no puede vivir. Y de alguna forma recupera una cierta ilusión por la vida, y una cierta herencia en una especie de novela río, que alguien me ha dicho, continúala con el nieto, pues no se continúa. Es una novela, yo tuve la suerte de presentarla, y la verdad es una novela absolutamente espléndida, originalísima, y a mí me parece una novela que merece mucho la pena, desde luego. Bueno, y en el caso de Belén, y su protagonista, Hanna, si nos quieres contar. Pues mira, Hanna es la novela comienzada en 1938, en Polonia, en la ciudad de Betchig, donde vive Hanna, que tiene nueve años por entonces, perdón. Y bueno, pues es una niña curiosa, es feliz, vive acomodadamente, le gusta estudiar, sus amigos, y poco a poco va perdiendo todo eso, cuando como observadores empiezan a ver la subida del nazismo en Alemania, y como todo eso va engullendo a toda Europa. Entonces trato, bueno, pues de... cuando se expulsa a los judíos de Alemania, como llegan a la frontera de Polonia, el asesinato de Ernest Bonrat en París, y lo que todo desencadena, los progromos, por fin estalla la guerra, la caída de Betchig, y la creación de un gueto allí en la misma ciudad, en principio abierto, y luego se cierra como todos, y todos sus habitantes se convierten en esclavos de los nazis. Entonces, bueno, pues Hanna va viviendo todo esto, con cierta rebeldía, hacia lo que le está ocurriendo, sin entender muy bien por qué están metidos en todo, y finalmente con 14 años se enamora, se enamora en el gueto, y esto lo hace plantearse toda su vida, todas sus creencias, y bueno, y qué va a pasar con ella, con su familia, y con todo lo que tienen, que es muy poco, obviamente. Ya, bueno, y el amor, sin embargo, todo lo puede, o casi todo. En tu caso, Juan, en Pesta Invicta Venus, a pesar de que tu personaje lleve una vida de miserias, lo encuentra con Olalla, aunque luego la cosa termina regular, ¿no? Sí, encuentra el amor de la forma más inesperada, porque él es bastante desastroso para el amor, y para las mujeres es un solitario, básicamente. Y un buen día, pues, le cae del cielo, porque literariamente le cae del cielo en un globo una mujer islandesa que trabaja en un circo, y de la que se enamora, y es el gran amor de su vida. El gran amor de su vida, hasta que muere en un accidente en el propio circo, que es el momento donde Aljimiro pierde la ilusión por la vida, y decide volver a, o regresar a la tierra de sus mayores. ¿Por qué se llama la novela Pesta Invicta Venus? Es algo que me han preguntado... Muy rápido, Juan, porque estamos ya casi... ...y que me han criticado por poner un título en latín. Pesta Invicta Venus es una inscripción que aparece en un edificio de Heidelberg, en el que el protagonista de niño, al pasar, lo ve y le llama la atención, y lo repite como una especie de frase hecha. Y que, muchos años después, cuando su nieto aparece a verle cerca de Valladolid, en la tierra de sus mayores, el muchacho, que tiene 18 o 20 años, pronuncia esa frase que también ha leído al pasar una vez por Heidelberg y que al abuelo le mueve el corazón de ver que 50 años después su nieto repite esa misma frase. Ese edificio existe todavía en Heidelberg. Y en la novela Entre las cenizas, a Hannah lo que le da fuerza es también el amor, ¿no es así, Belén? Sí, se enamora de Hanec. El título viene de ahí, además, mientras ella ve como todo el mundo, como el mundo entero se derrumba, ella se enamora entre las cenizas de ese gueto, y bueno, pues se plantea si está bien, si está mal en un principio, pero al final se deja llevar por el amor, por Hanec. Vale, bueno, y en 30 segundos cada uno que nos digáis qué empuja al hombre a iniciar una guerra. Pregunta para los dos, pero tenéis 30 segundos cada uno. Empiezo yo. Venga, Juan, 30 segundos. Supongo que la ambición y la soberbia. Son menos de 30 segundos. ¿Y tú, Belén? El odio. El odio y el miedo. ¿Y los intereses económicos? También. Esos están detrás. Porque yo creo que hay bastante de eso. Bueno, pues nada, se nos ha ido el tiempo volando, ¿verdad, Juanpa? Tenemos por ahí a nuestro técnico siempre, nuestro técnico que es Juanpa Manos Tijeras, que siempre nos dice, tenéis que cortar, tenéis que cortar, que si nos acaba el tiempo, se nos ha comido. Bueno, continuaremos de todas maneras en próximos programas hablando de los premios y invitaremos de nuevo a algunos de vosotros. Así que nada, nos vemos la próxima semana. Ha sido un programa muy intenso, muy divertido para arrancar, muy inteligente en ese centro y muy interesante también en ese apartado final. Así que nada, bueno, buenas tardes y gracias Teresa, Emilio Porta, Juan Luis, Juan Solaz, Enrique Gracia y Belén, como dice, gracias a todos. Y nos vemos la semana que viene aquí en Planetas y Atlantidas. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano, son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid, Activa Psicología. Psicólogos de confianza, centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid, activapsicología.com Mi hermano mató al diablo, pero lo que no sabía es que al matar al diablo, se convertiría en él. El Diablo, de Eva Olarra Diez. Un largo camino entre luces y sombras, la trepidante historia de dos hermanos y la lucha por sobrevivir en un mundo de delincuencia. El Diablo, de Eva Olarra Diez. Una novela negra publicada por Ediciones Atlantis, ya disponible en las mejores librerías. ¿Qué ocurre cuando la mujer de tu vida desaparece? ¿A qué estarías dispuesto para ir en su búsqueda? Te quiero, de José Luis Pérez Sand, una novela romántica publicada por Ediciones Atlantis, donde sus protagonistas serán capaces de superar el tiempo y la distancia. Te quiero, un libro donde sus personajes sacrificarán incluso la propia vida por la felicidad del ser amado. Te quiero, de José Luis Pérez Sand, ya disponible en las mejores librerías. Del autor finalista de la novena edición de los Premios Atlantis, La Isla de las Letras, nos llega su nueva novela, El Maniquí Roto. Después de Stand 17, donde el comisario del Cuerpo Superior de Policía, Sebastián Lago, se vio envuelto en resolver cuatro asesinatos, nos llega su secuela, El Maniquí Roto. Esta vez se ha descubierto el cuerpo de una joven asesinada y Lago se enfrentará al caso, El Maniquí Roto, de Eduardo Bartrina. Una novela policíaca publicada por Ediciones Atlantis, ya disponible en librerías. La Tierra ha quedado devastada tras milenios de maltrato, y el ser humano se ve obligado a abandonarla en un futuro no muy lejano. Sin embargo, un grupo de hombres y mujeres valientes permanecerán en la Tierra, recibiendo una segunda oportunidad y creando una nueva sociedad en África. Gaia, La Comunidad, una novela distópica de ciencia ficción del autor Manuel Cano, publicada por Ediciones Atlantis. ¿Será el ser humano capaz de cambiar su destino y crear una sociedad perfecta? ¿O estará condenado a la extinción en la Tierra? Gaia, La Comunidad, de Manuel Cano, ya a la venta. ¿Dónde estás, corazón? Corazón, de José Bacaro Ruiz. El detective y conseguidor Juan Jover recibe el encargo de buscar a una muchacha desaparecida en L'Hospitalet. Así, Jover tratará de resolver un entramado de secuestros donde la mafia rusa jugará un gran papel. ¿Dónde estás, corazón? De José Bacaro Ruiz. Una novela policíaca y negra publicada por Ediciones Atlantis, que destapa los entresijos del tráfico de órganos. Ya disponible en las mejores librerías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!